Hola, mi nombre es Gino y esto es GinoTV. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando el juego de Minecraft. Pero ya tú lo sabes porque lo vi en el título, así que disfruta de este gameplay conmigo. Estoy como en una isla, aparentemente, no sé si es desierta o si voy a encontrar a alguien más. Eso es como un cofre de fuego, unas casitas. Sigo viendo las edificaciones. Ahí es como un malo, parecía que fuera un zombie o un hombre de fuego o algo por el estilo, pero no me voy a meter por allá. Mejor sigo derecho para ver qué hay en este mundo. Ok, hay flores. Ese sonido no sé qué fue. Vamos a agarrar esta flor a ver si la podemos agarrar para dársela a mi novia. No la puedo agarrar, no la puedo romper. No sé cuál es el motivo de esa flor ahí. Ok, está como un océano. Hay más flores. Hay telarañas por todos lados. Significa que no han limpiado aquí. Se nota que está como inhabitado este lugar. Sigo escuchando ese sonido. Veo la telaraña. Vamos a seguir buscando a ver qué podemos encontrar. Ese sonido está como raro, ¿verdad? Es como si fuera una oveja y un ogro. Pero quizás viva Shrek aquí o algo por el estilo. Vamos a continuar viendo. La verdad no he investigado cómo se juega este juego. Y esta es oficialmente la primera vez que lo estoy jugando en toda mi vida. Así que disculpen si no juego muy bien. Oigan, el pobre tonto no bromea. Pero yo pensé que va a ser interesante. Ok. Cada vez que muevo este circulito salen como unos cuadritos enfrente de mí. La cuestión es para qué es eso. Ok, vamos hacia el zombie. Lo que sea eso. Están como quemando. ¿Estás quemando ese hombre? Tengo miedo. Tengo miedo. Ok. Ok. Me están hiriendo. Me están hiriendo. Gino, vete de ahí. Gino, me están hiriendo. Me están hiriendo. Golpéalo, golpéalo, golpéalo. Ok, no le estoy haciendo nada. No le estoy haciendo nada. Ok, ok. Y voy a seguir contra ellos. Muévete, muévete, muévete. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo. Vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. Mátalo. Me mataron. Ok, aparentemente acabo de descubrir que me mató a alguien que se llama un zombie villager. Que aparentemente no es mi amigo porque un amigo no mata a otro amigo. Es una persona muy malvada y no lo quiero ver más nunca. Así que vamos a ir caminando alrededor del mundo y vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ir a pasar por la casa a ver si todavía hay por ahí. Bueno, yo no lo veo por ningún lado. Vamos a ver si está en la casa. Le podemos robar algún tipo de comida. Siempre es bueno tener comida. En otra vez ya se está desnutriendo. Ok, este tipo no tiene nada en su casa. De broma tiene una cama. ¿Cómo se supone que yo pueda vivir ahí? Mira, ni siquiera tiene almohada. ¿Y dónde está la sábana? ¿Dónde está la sábana? Tiene un cofre. ¿Y cómo se abre el cofre? ¿Tiene una clave mágica o algo por el estilo? ¿No? Ajá. Ok. Tiene un cofre y tiene manzanas, pan, una esmeralda, por lo que veo. Lo otro que creo es una papa o algo así. ¿Y cómo se supone que yo viva con eso? Ajá. Vamos a ver cómo hago para pasar esto para mi inventario. Ok. Es como un jueguito de subocu por lo que veo. Pero siento que no estoy traspasando nada al inventario. Entonces creo que no está funcionando esto. ¿Será que ya me los pasé el inventario y no salen ahí? Me siento tan ignorante jugando este juego. Y creo que se están multiplicando. O sea, estoy multiplicando los panes. Estoy como Jesucristo. Multiplicando los panes. Pero no entiendo por qué no se pasan para el otro lado. Ok. Ok. Ya se empiezan a pasar. Eso es. ¿Ves? Tengo cuatro panes, dos manzanas. Bueno, vendo panes, vendo manzanas. Estamos ricos. Estamos teniendo mucho. Y sigo escuchando en el background el sonido de este tipo de zombie villager. Que estoy seguro que en cualquier momento va a salir. Espero que no se meta dentro del cuarto. Porque realmente no creo que tenga una salida. Y no quiero que me mate ese zombie villager. Ok. Ya me estoy robando toda su comida. Su esmeralda. Ok. La cuestión es que qué carrizo puedo hacer con una esmeralda. Ok. ¿Será que la puedo vender en el mercado negro o algo por el estilo? ¿Qué es eso? Vamos a seguir bajando. Vamos a bajar de aquí. Ya. Ya no hay nada. Aquí ya te robaste todo, Gino. Baja por las escaleras. De paso tiene escaleras de piedra. ¿Cómo es posible que no pinte su casa y la ponga más bonita? Tan bonito que pinte una casa de color para disfrutarla. Yo siento que ese bicho va a salir y me va a matar. Tengo una manzana de todas formas en las manos aparentemente. Por lo que creo que es una manzana vamos a tratar de alimentarlo. Yo creo que ya se fue. No escucho nada. No veo a nadie. Vamos a seguir tranquilitos. Vamos a relajarnos. Vamos a disfrutar nuestro día, nuestro hermoso paisaje. Recuerda que estamos en cuarentena, pero aquí en el juego no existe la cuarentena. Ok. Ya entendí cómo se abren los cofres. Y eso supone que es como un bloque de madera o algo por el estilo. Tengo que traspasarlo de nuevo a mi inventario. Pero yo no veo que se están traspasando. Sigo viendo lo mismo. Sigo pensando que estoy como que jugando con el cofre. Tengo miedo al sonido. Tengo miedo porque no sé. Ese tipo está atrás mío. Me va a matar cuando termine de robar las cosas del cofre. Este mundo es un masacre. Yo pienso que no debería existir. Debería ser algo más sencillo para que uno pueda aprender. Ok. Acabo de llevar un arbolito de navidad. ¿Qué carrizo hago yo con un arbolito de navidad? Ok. Aparentemente saqué todas las cosas y las he tiradas en el piso. La cuestión es por qué carrizo están en el piso y no están en mi inventario. Necesito que por un momento... Ok. Ya las agarré. Aparentemente así se agarran. Y cada vez que yo utilizo el circulito me marca como más clarito. Ok. Vamos a formar una casa. Vamos a ver si podemos hacer una casa. Ok. Ven. Me he dado cuenta que ya lanzé un cubo y funcionó. Ahora vamos a ver si podemos lanzar otro cubo. Vamos a ver si podemos hacer esto. Ok. Ya hicimos otro cubo. Vamos bien. Bueno. Esto es el comienzo de una casa. Pues recuerda que estoy buscando gente que quiera construir casas conmigo. Para darle trabajo. Obviamente no lo voy a pagar con dinero. Lo voy a pagar con esmeralda. Porque ustedes saben que es bueno. Sin embargo esto está como raro. Esto no parece una casa realmente. Me debería ir a quitarle la casa al Zombie Villager y quedarme con su casa. Lo bueno es que la mía no tiene el telaraña. Por lo menos la mía está limpiecita. Ok. Ya voy haciendo mi fontín aquí tranquilito. Estoy listo preparándome para cuarentena. Poco a poco vamos cerrando todo. Nada más nos faltan las mascarillas, las sanitizers y los guanters. Así que vamos aquí tranquilito haciendo nuestra casa. Ok. Creo que me quedé sin... Ah no. Todavía tengo indumenta... Materiales. Ok. Ajá. ¿Y mi puerta? ¿Cómo yo se supone que voy a hacer una puerta? Me estoy quedando encerrado aquí. Ajá. Me estoy quedando encerrado. Bueno. Será mi puerta es esa. No tengo ni ventanas ni cama ni nada. Aún así la casa del Zombie Villager está mucho mejor. Vamos a plantar unas zanahorias será para ver si podemos hacer una planta de zanahorias y poder alimentarnos mientras estamos en cuarentena. Sin embargo no está funcionando. Ajá. Y ahora como carrizo yo salgo de aquí. Este cubo tampoco funciona. O sea este huevo está podrido o algo así. Debe ser que agarré un... Ah ya podía salir. Ya salí. Ok. Vamos a seguir armando. Vamos a seguir armando nuestra casa. Como te das cuenta se ve igualita a la del... A la del Monstruo Zombie Villager. De Manca. Y lo que tengo en la mano ahorita creo que es un pan ¿no? Entonces vamos a ver qué voy a hacer con ese pan. Vamos a tirarlo. Vamos a alimentar al enemigo. ¿Será? Vamos a tratar de alimentar a ese Zombie Villager. Yo creo que el Zombie Villager debe tener hambre. Y por eso es que está re hecho conmigo. Porque no lo han alimentado. Esto pareciera que fuera maíz o algo por el estilo. Aunque no lo veo ya. Me sorprende que no está por aquí. Bueno vamos a alimentar. Vamos a ver si conseguimos alguien para alimentar. Este bloque está como en medio de la nada. Está como sospechoso. Pero vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué es eso rojo que está allá? ¿Serán algunas flores? Ay me caí. Ok no yo sé nadar, no sé nadar. Camino sobre el agua. ¡Qué genial! Este es como un animal parecido a que fuera como un perro blanquito. Como un púlel o algo por el estilo. Y me estoy ahogando. Me estoy ahogando aquí. Por favor salte Gino. Salte. Ok. ¿Eso parece qué? ¿Qué supone que es eso? Vamos a alimentarlo con el pan. A ver si es algo. Ok. No hace nada. No tiene hambre. Ok. No tiene hambre. Tampoco puedo darle de comer. No lo puedo golpear. Ok. Aparentemente no le gusta la zanahoria. Se rechó. Se rechó. Parece un pollo. Se rechó el pollo. Se rechó el pollo. No le gusta la zanahoria. Vamos a tratar de alimentarlo. No, no, no. Le gusta la zanahoria. Oh. Creo que lo maté. Creo que maté al pollo. Concha. Le disculpa. ¿Qué tengo que...? Tengo un pedazo de pollo en la mano. Qué locura. O sea yo maté un pollo y le saqué un pedazo de pollo. O sea le quité una pechuga a ese pollo. No vale. Pobrecito. Vale. Qué tristeza. ¿Y qué supone que yo haga? Ah mira un caballo. Vamos a alimentarlo con el pollo. Vamos a ver si quiere comer. Hola caballito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vente. Te voy a dar comida. Ven. Agarra la comida. Vente. Agarra la comida. Caballo. No seas terco. Ok. No quiero la comida. Ah bueno. Te vas a ir pues. Vete pues. Vete para el carrizo. Nadie te quiere caballo. Vete que recuerda nunca alimentar un caballo con pollo. Porque esos caballos no comen absolutamente nada. ¿Por qué lo tengo en la mano? ¿Y cómo hago para cambiarlo? ¿Cómo hago para seguir? Ahí veo otro animal que pareciera que fuera una oveja. ¿Qué es eso? Una vaca. Vamos a tratar de alimentarla. ¿Por qué todos los animales son medio raros? ¿Qué es eso? Parece un gorila. Ah no. Es una oveja. Ve el otro. Un gorila. Ok. Se fue. Parece que los animales no tienen hambre. No entiendo cómo alimentamos a los animales. Si no les gusta el pollo. Si no les gusta la zanahoria. Si no les gusta la manzana. Si no les gusta el pan. O sea. Estos animales se deben estar muriendo de hambre en este juego. Vamos a tratar de cortarsela los troncos. Vamos a ver si podemos cortarlos. Tengo como un arma. Y supuestamente si la saco. Me debería sacar como que un stick. Un palo. Para yo romper el árbol. Y poder hacerme una casa. Y llevarte y vivir conmigo ahí. No sé qué dijo. Pero miente. Ok. No le está haciendo ni pío al árbol. Ya sabemos que no podemos romper con un palo. No podemos romper un árbol. Lamentablemente ni en la vida real. Ni en el mundo de Minecraft. No tienes poder aquí. Tenemos que seguir caminando. Vamos a seguir experimentando. Sigo tratando de romper los palos. Pero realmente no hace nada. Hay mucha agua. Esto es una isla. Esto es como una isla desierta. Sin embargo estamos rodeados de telarañas. Zombie villagers. Y otros enemigos que posiblemente vamos a encontrar. Aquí estoy haciendo como una brujería. O algo por el estilo. Que quiero unir este palo con esta zanahoria. Sin embargo no sé qué carrizo es lo que estoy haciendo. Aparentemente si yo uno de esas dos cosas me sale un palo con una zanahoria. La pregunta es. ¿Por qué carrizo tú en la vida quisieras tener un palo con una zanahoria? O sea siento que se está poniendo como que oscuro. Se está poniendo como que oscuro el juego. Y se escuchó a la oveja esa que está recha todavía diciéndome vaina. ¿Qué es eso que está allá? ¿Es otra oveja o un gorila? No creo que es una oveja también. La misma oveja. ¿Qué pasó oveja? Hola ovejita. Vente te doy cariño. Vente, vente cariño. Te doy una zanahoria. ¿No quieres? Bueno vete. Vete oveja. Vete. No te quiero oveja. Vete. Vete ya. Pégale con la naranja. Ve al otro. Con la zanahoria. Vete para allá oveja. Ok. Vamos a seguir. Definitivamente se puso más oscuro. Me está dando un poquito de miedo. Porque no sé qué está ocurriendo en este juego. Los animales no le gustan ser domados. Los animales no le gusta que los alimentes. Los animales no le gusta hablar contigo. No te guían. No te ayudan. ¿Cómo se supone que yo sea amigo de un animal cuando él me quiere ayudar? Se supone que el perro es el mejor amigo del hombre. Y no está el perro en este juego. Tampoco veo un gato. Lo que veo es puras ovejas. Puros caballos. Y posiblemente un gorila. Pero aparentemente no es un gorila sino una oveja. Y ando caminando con pedazos de pollos en la mano. Bueno, me explican qué carrizo significa eso. Ok, ya tengo un bloque. Vamos a ver si puedo hacer una casa. Y la cuestión es que es difícil este juego. No es tan fácil como uno quiera. Aparentemente en el juego hay cambio de horario. Por eso que estamos experimentando que se puso de noche. Y aparentemente ya pasaron 12 horas del día. Y dice, ¿qué es eso que está ahí? Eso es como un esqueleto. Ay, no, me estoy cayendo, me estoy cayendo. No, 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 salte, salte. ¿Y qué es eso que está allá atrás? Parece como un toro, una vaina. ¿Me están golpeando? ¿Me están golpeando? ¿Qué carrizo? No me estás golpeando, conchale. No me estás golpeando. Y yo no te hice nada a ti, esqueleto. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Ya, deja de golpearme, esqueleto. Qué fastidio. O sea, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? Yo no tengo comida. Solo tengo un pollo, una zanahoria y una manzana. Por favor, ya, esqueleto, déjame tranquilo. Tengo mi palo de madera que te voy a golpear. Ya, prepárate, prepárate. Ahí voy, esqueleto, por ti. Ahí voy, esqueleto, por ti. No me vas a hacer nada. No puedes hacer nada más. No me puedes hacer nada. No me puedes hacer nada. Ja, ja. No me puedes hacer nada. Golpea, golpea el esqueleto. Golpea y me mató. No. Miren, yo les tengo que decir algo. Este juego de Minecraft no es un juego. Es un masacre a mi autoestima y realmente me sentí que me estaban matando ahí y yo ni siquiera me he dado cuenta. Yo trataba de alimentar a la ovejita y a ella no le gustaba. Entonces, quiero que me ayudes a mejorar porque realmente me di cuenta de que no sé jugar Minecraft para nada. Y debí haber visto algunos videos antes de hacer este video. Sin embargo, así quedó el video. Espero que les haya gustado. Y para mejorar en el próximo gameplay de Minecraft, quiero que me den sus tips de cómo ser un mejor jugador. ¿Qué debería aplicar? Explíquenme. Déjenme un buen comentario y estaré saludando a todas esas personas que me escriban un tip de cómo jugar mejor Minecraft. Próximamente estaremos haciendo un juego multiplayer de Minecraft, de Free Fire, quizá de Fortnite, pero de Fortnite casi nadie lo juega. Sin embargo, también lo podríamos hacer. Pero para poder jugar con ustedes, tengo que mejorar. Entonces, quiero que me den sus tips, recomendaciones. Por favor, déjenmelo aquí abajito para mejorar en Minecraft. Y que no me pase lo que me pasó hoy, que me maté un esqueleto o un zombie o algo por el estilo. Nunca sabré qué fue, pero yo creo que era como un esqueleto que me lanzaba una flecha. Se creía un tipo de monstruos, una vaina esa. Pero bueno, nos vemos en un próximo video de GinoTV. Los quiero mucho. See you later. Y los saludos de hoy van para las siguientes personas. Para las personas que estuvieron pendientes de mí en vivo, que acabo de hacer el primer en vivo el día de hoy. Si no lo has visto todavía, te lo dejo en mi canal. Lo puedes conseguir fácilmente. Busca en vivo número uno y ahí va a salir. Voy a estar grabando más en vivos. Los días que no suba videos en YouTube, voy a hacer un en vivo de una hora. Así que pendientes, actívense y los saludos de hoy van para las siguientes personas. Aquí tengo mi listica. Valentino 34, Ad City. Nicole Wong. Carolina Hernández. Andrea Góez. Diana Rodríguez. Y José Armando. Mesa. Mesa. Mesa que más aplaudo así. Mesa que más aplauda. No, le mando, le mando, le mando la niña. Sa, sa, sa. Ya mucho, mucho. Ok. Quiero decirte gracias por ver este video. Espero que hayas disfrutado de este primer gameplay de Minecraft. Se viene mucho más. Se viene mucho más en vivo. Está pendiente en el canal. Nos vemos en un próximo video de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!